A tres partidos para que finalice la fase por el título en División de Honor, todavía puede pasar de todo. En atletismo, Rafael Botello y Jordi Madera consiguen la mínima A para los Juegos en el Open Internacional de Atletismo de Sarjá. Además, hemos tenido una semana apasionante en el mundo del esquí, con el Campeonato de España celebrado en Sierra Nevada. A falta de tres jornadas para que termine la fase por el título, la Liga BSR de División de Honor está más emocionante que nunca. El Clínica Rincón Amibel, que todavía no ha conseguido ganar ningún partido en esta fase, recibía el pasado fin de semana al líder, el Ilunion. Y la verdad, fue un puro trámite para los madrileños, que a cada cuarto que pasaba aumentaban las distancias en el marcador. Solo se dejaron ir un poco más en el último periodo, pero la distancia ya era inmensa. Ganaron de más de 40 puntos, 41 a 84. Uno de los partidos más reñidos entre dos equipos que todavía están en lucha por una plaza para la Final Four, era el que enfrentaba al Mideba Extremadura contra el Vidaideac Bilbao. Los vascos, mucho mejor en esta recta final de la temporada, salieron a la cancha con un gran nivel y en los dos primeros periodos abrieron una brecha de 10 puntos en el marcador. Tras el descanso, el Mideba intentó disminuir la ventaja, pero los bilbaínos supieron mantener a raya los locales y cerraron el partido 51 a 61. El partido más intenso de la jornada fue el que disputaron el AMIA Balbacete y el Fundación Grupo Norte. Un choque en el que todo parecía indicar que el AMIA posecharía una cómoda victoria cuando al descanso ganaban de 12. Parecía que los albaceteños se iban a cobrar la revancha ante un Fundación Grupo Norte demasiado errático. Pero todo cambió en el tercer periodo. Los de Valladolid, liderados por un dorón espléndido en todos los aspectos del juego, remontó el partido y se fueron al último cuarto un punto por encima. En los minutos finales supieron luchar para llevarse una importantísima victoria 60-62 y los de Valladolid siguen invictos en esta fase por el título. Los que no están tan finos últimamente son los de Getafe, que esta jornada volaban a las islas para enfrentarse al BSR-Ace Gran Canaria. Y fue un partido de máxima igualdad hasta el descanso, al que se llegaba 33-33. El Getafe salió en el tercer periodo más reforzado en defensa y cosechó una pequeña ventaja de 3 puntos. Pero se fue del partido totalmente en el último cuarto. Los canarios cogieron una racha increíble de anotaciones y les endosaron un 25-9. Y acabaron ganando el partido 69-56. Importante victoria para los canarios que siguen en la pugna por una plaza para la Final Four. El último partido de la jornada era el derbi entre el Anfib y el Basquet Miferrol. Un partido de fase por la permanencia, en la que a falta de un partido ya está todo cerrado. Y se notó en el terreno de juego. Dos equipos relajados sabiendo que mantienen la categoría. Pero fue un partido bonito en el que el Anfib demostró su ansia de seguir sumando victorias. Y así lo hizo, derrotando a los ferrolanos en una cómoda victoria que acabó 78-50. Ahora los equipos descansarán una jornada para que los jugadores vayan con sus selecciones. Porque a la vuelta nos espera una recta final de infarto. Cinco equipos muy igualados a puntos luchando por dos plazas para la Final Four. En Primera División hemos vivido seis partidos esta jornada. Después de estos encuentros, la clasificación es la siguiente. El Grupo Norte lo sigue dominando el Serbi-Guesburgos con 18 puntos. Seguido muy de cerca por el Caja Vital-Zucena con 17. En el grupo este, el líder sigue siendo el Global Basket. Y el que consigue sumar puntos y alcanzar la segunda posición es el Ademi-Tenerife, que se coloca con 11 puntos. Los mismos que el lunes FC Barcelona, que baja a la tercera posición. El grupo con más diferencias es el Sur, en el que el líder indiscutible sigue siendo el Fundación Deporte Integral Corcón con 18 puntos. En segunda y tercera posición, empatados, están el Club Demi y el El Aluz a Vista Azul. El pasado lunes 21 se dio por concluido el Open Internacional de Atletismo de Sarjá en los Emiratos Árabes. Durante estas semanas, varios atletas de la Federación, como Santiago Sanz, Jordi Madera, Rafael Botello o Eva Moral, acompañados por el técnico de la FEDEF, Javier Morán, estuvieron compitiendo al mejor nivel en el país asiático. Y ahora traen a casa muy buenos resultados. Jordi Madera y Rafael Botello han conseguido la mínima A que les permitirá la participación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, tras marcar un tiempo por debajo de 10'11'84 en la prueba de los 5.000 metros categoría T-54. Por su parte, Santiago Sanz se ha quedado en una mínima B en los 1.500, tan solo a 1,6 segundos de la tan ansiada mínima A. La única chica que teníamos en la competición, aunque no ha podido conseguir todavía la plaza para Río, se ha hecho unas buenas marcas tanto en los 400 como en los 800 T-54. Tres jornadas alpinas, tres federaciones españolas, tres carreras y la competición como objetivo de todos los participantes de los Campeonatos de España de Esquí Adaptado 2016. La Estación Granadina de Sierra Nevada ha sido la sede para la competición que durante los días 16, 17 y 18 de marzo ha reunido a más de 55 corredores de las Federaciones de Personas con Discapacidad Física, de Ciegos y de Paralíticos Cerebrales. El día 16 miércoles comenzó la competición con la primera de las tres pruebas, se trataba del eslalón. La prueba comenzó con la participación de las féminas en las categorías de visuales pie y silla, donde destacaron Elena Ovet y su guía Laya Alsina. En la categoría de pie, Raquel Martínez y en físicos, Nathalie Carpanedo comenzaría su trayectoria de éxitos acompañada de Alba Coma y Malu del Río. En la categoría masculina, la supremacía en visuales de John Santacana y Miguel Galindo fue total sobre el resto de competidores. En la categoría de silla, con una gran participación en estos campeonatos, donde se reunió cerca de 20 participantes, se decantó el primer puesto por Jorge Jiménez de la Federación Andaluza. El martes se celebró el eslalón gigante, donde de nuevo los primeros puestos recayeron en la categoría de físicos, en Raquel y Nathalie y en hombre con el intercambio del primer puesto de Miguel Gutiérrez, en este caso por Jaime Almena. Jorge Jiménez de nuevo se alzó con el primer puesto en la categoría de silla. La última jornada era la prueba de super combinada, donde se realiza una manga de eslalón y otra de super gigante. En este caso y dentro de las féminas, Raquel y Nathalie no fallaron y consiguieron hacer el triplete siendo vencedoras de nuevo. Alba Coma y Malu del Río siguieron a Nathalie en las dos siguientes posiciones del medallero. Y en el caso de los chicos, Jaime Almenar revalidó los resultados del gigante del día anterior, quedando en primer puesto, seguido de Miguel Gutiérrez y Juan Antonio López. En el caso de la categoría de silla, las diferentes descalificaciones, la no finalización de las mangas y algún deportista que no pudo participar en esta última prueba, hizo que la clasificación estuviera encabezada por el corredor catalán José Luis Vicente, seguido de los corredores vascos Andoni Velasco y José Manuel Centeno. Tres jornadas electrizantes donde la velocidad y la técnica en un marco incomparable de alta montaña finalizaron con el Campeonato de España de Esquí Alpino 2016. Además, en la estación de esquí de Sierra Nevada, también vivimos del 14 al 18 de marzo, el tercer curso de esquí Frame Up CEDEF de la temporada 2015-2016. Cinco días con una climatología perfecta, cinco días de emociones, sensaciones y amistad. Los diferentes niveles de perfeccionamiento o iniciación se han nutrido de los mutualistas que han participado durante la semana. Algunos era su primer contacto con la nieve y el esquí. Otros ya habían realizado cursos anteriores o tenían nociones técnicas antes del accidente. Con profesores especializados en la enseñanza del esquí adaptado, las clases se han ido realizando diariamente durante varias horas y aquellos alumnos con mayor nivel han podido presenciar alguna de las pruebas del Campeonato de España. Desde la CEDEF junto con Frame Up, la actividad es un medio de normalización y socialización para aquellas personas que han sufrido una discapacidad por motivos laborales, enseñándoles cómo pueden practicar un deporte como el esquí con sus nuevas circunstancias físicas. ¡Enhorabuena a todos! ¡Gracias!